¡Suscríbete al canal! 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 La oscuridad no puede tapar la Palabra de Dios, la Luz de Dios. La oscuridad no tiene lugar en tu cuerpo, el demonio no tiene influencia en tu vida, la oscuridad no tiene más fácil, el demonio no tiene más fácil, el demonio no tiene más fácil. Toda raíz de amargura en tu vida, que sea arrancada en el nombre de Dios. Espíritu de enfermedad, de dolencia, ordenale fuera. Ordena fuera toda influencia satánica, todo espíritu de enfermedad, que salga en el nombre de Dios. Toda raíz de amargura, causando enfermedad, raíz de amargura, causando dolor, causando dolor, causando aflicción. Toda raíz de amargura, causando enfermedad, que salga en el nombre de Dios. Toda raíz de amargura, causando enfermedad. Toda raíz de amargura, causando enfermedad. Toda raíz de amargura, corando a Dios. Toda raíz de amargura. Ordena fuera toda raíz de amargura Continúa orando Cuando estén escondidos Ordena fuera a esos demonios en el nombre de Jesús En tu sistema escondidos En tu cuerpo Ordena fuera en el nombre de Jesús Whatever has been programmed by the enemy to worry you Whatever sickness programmed By the enemy to kill you gradually Command them out in the name of Jesus Command them out in the name of Jesus That sickness in your blood In your kidney In your liver la enfermedad la enfermedad programada para matar para preocuparte ordenale fuera en el nombre de Jesús no hay escondite para esta enfermedad ordenale fuera ordenale fuera pray 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 abre tu boca y llora que toda enfermedad programada para matarte sea arrancarte la enfermedad en tu sangre 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 ojalp sue estupor orthans ühl y y ojalp ordenale fuera todo veneno de tu sistema en el nombre de Jesús ahora ordena fuera toda enfermedad escondida en tus manos pourrait tener todo enfermedad escondida en tus manos ¿Dónde está escondida en tu sangre? En tu sistema. La spirit que te preocupa. Que te distors. Que te mató. En el nombre de Jesús. ¡Sol! ¡Fuera! 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 Y ordenale que salga en el nombre de Jesucristo. ¡Continúa orando! Esa enfermedad en tu cuerpo. ¡Ordénale fuera toda enfermedad en tu sangre, en tus riñones, en tus applications! ¡Fuera! 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 반� XXXXXXX ��精inente Espíritu que te preocupa que te está matando gradualement ses 100 letros Continua Reality Para hacerioxidados out off you system para hacer gloves Continúe a command them out. Anywhere they are hiding. Continúe a command them out. Whatever name they call that sickness. Beat kidney failure. Beat hypertension. Beat ulcer. Beat diabetes. Beat fibro. Continúe a command them out. Command them out. They have been given the authority in the name of Jesus. Continúe a command them out of your system. Command them out of your blood. And you get your hiding. Don't you want me to command them out. Order it out of your system. Got you to command them out. Be healed of that sickness. Be healed of that sickness. Be healed of that sickness. Be healed of that disease. Be healed of that disease. The right down of God is power. I command the power of God upon your life right now. Let the power will come upon you in the name of Jesus. Let the power will come upon your career. Let the power will come upon your career. Let the power will come upon your career. Let the power will come upon your business. Let the power will come upon your finances. Let the power will come upon your finances. Let the power will come upon your destiny. Let the power will come upon your destiny. I command the power of God upon your life. I command the power of God upon your life. Right now begin to steal your career. por el fuego de los negros El fuego de la iglesia Continua orando que sea la calma en el nombre de Jesús. Nos veamos todos por el mundo. Nos veamos todos por el mundo. Los veamos todos por el mundo. Todos veamos todos por el mundo. Por el mundo. Viramos. 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 En la palabra de Jesús. Continua derrotando a tu enemigo. Continua derrotando a tu enemigo. ¡Gracias por ver el video! 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 I command healing of you in the name of Jesus. I command healing of you in the name of Jesus. I can see God's healing touching you, I can see God's healing touching you. In Jesus Christ, Naomi prays. I command healing of you in the name of Jesus. Rejoice. Rejoice. Rejoice and be glad. And command today to favor you in the mighty name of God. And command today and all this to favor you in the mighty name of God. In your business, in your home, in your family, in your marital life, in your career, in the mighty name of Jesus Christ. And command peace. And command healing. And command blessing. And command favor. Continue to locate you in the mighty name of Jesus Christ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. 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 Gracias.